Buenos días, compañeros, guías de turismo, miembros de la asociación, el público en general que nos sigue durante este ciclo de charlas que hemos efectuado. Hoy estaríamos hablando de la charla número 29 y el tema es el enclave militar norteamericano bases en Panamá en la fase número 2, donde el investigador Edelmis Andrade y profesor del INADE nos va a ampliar un poco más el concepto de los sitios de defensa y las bases militares que existieron en Panamá, específicamente en ciertas regiones del país que muchos de nosotros desconocemos. En nombre de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá, nuestros auspiciadores, le damos la más cordial bienvenida a ustedes en esta tarde. Buenas tardes, Edelmis, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. Ok, muy buenas tardes. ¿Te escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Edelmis Andradez. Voy a continuar con la charla del enclave militar en nuestro país, en Panamá. Bueno, desde lo que fue el inicio de la construcción del Canal de Panamá hasta, bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial, porque hoy vamos a tocar un montón de bases. Vamos a hablar un poquito de ellas, que tal vez ustedes desconocen, y por eso es muy importante que si tienen por ahí una hoja y papel, para que tome nota, ya que muchos piensan que solamente Panamá estaba en lo que es la zona, Río Ato, pero no saben que habían más. Entonces hoy vamos a aprender un poquito. Repasando lo que dimos hace 20 días, más o menos, no sé si ustedes recuerdan que estábamos hablando de lo que fue la creación de la base de Clayton, lo que fue el área de Franfield, y también estuvimos dando algunas que quedaron en lo que es actualmente el Ahogatún. Entonces hoy vamos a iniciar con el Fuerte de Lesseps. El Fuerte de Lesseps, para los que no lo conocen, este se encuentra en la ciudad de Colón. Aquí vemos en el mapa, todo esto es la ciudad de Colón. Y aquí este edificio que vemos es el Hotel Washington. El Hotel Washington, la ciudad de Colón, por acá está lo que se le conoce como la zona libre actualmente, y se ve parte de lo que es el campo francés. Así que, ¿dónde estaba el Fuerte de Lesseps? El Fuerte de Lesseps estaba justo al lado del Hotel Washington. Aquí está el hotel, y aquí en esta zona estaba una piscina que tenía el hotel. Esta piscina era de agua salada. El agua entraba a la piscina y iba cambiando la misma. Y entonces el Fuerte fue construido en esta zona, en toda la esquina a la mano derecha de su pantalla. Estaba el Fuerte. Aquí vemos un poquito más ya lo que es el mapa. Este es el Hotel Washington. Normalmente cuando visitamos el hotel siempre traemos los grupos aquí, porque es el hotel, bueno, era el hotel antiguo que se mantenía en pie, el más antiguo. Ahora, bueno, nuevamente regresó el Hotel Central. Aquí es donde está el helipuerto, y normalmente nos hacemos aquí donde está el malecón con los grupos, y le vamos explicando. Y entonces cuando estamos aquí a la mano izquierda, esta zona aquí anteriormente era la piscina del Hotel Washington. Ahora la piscina está de este lado. Entonces, en este lugar, aquí habían unas baterías. La batería Morgan, del Fuerte LSEP, y se llamaba así por Charles Morgan. Esta instalación, como dice allí, tenía dos rifles de 6 pulgadas. Era de 1908. Miren la edad que tenía, de 1908 a 1941, 1942, cuando ya Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, ya estaban obsoletas. Y entonces, por eso, muchas de ellas fueron desmanteladas, y hoy en día nosotros desconocemos que existieron, o incluso no sabemos que estaban allí. Y entonces, en los edificios que están aquí, estaba parte de lo que eran los edificios de las tropas, y en esta área también habían algunas áreas de defensa. Aquí vemos más o menos unos datos. Ustedes pueden irlo leyendo, si desean, de las diferentes baterías que habían allí. Aquí vemos ya una fotografía un poco más clara del lugar. Aquí en la esquina, a la mano izquierda, vemos el Hotel Washington. Esta área es la piscina que yo les decía. Aquí se abría para que el agua del mar entrara. En aquella época, el mar no estaba tan contaminado como ahora. Y entonces, se permitía a las personas que utilizaran esa agua para bañarse. Y aquí vemos ya lo que es la batería, la batería Morgan. Entonces, aquí vemos parte de lo que son las instalaciones de los soldados y la calle que era utilizada por ellos. Incluso, estas baterías tenían una pequeña línea de rieles que era para abastecer de municiones al fuerte, e incluso para mover equipo pesado y parte de las tropas en algún momento. Esta área de aquí era utilizada por las tropas que se encargaban de la protección. Aquí vemos nuevamente las personas bañándose en la piscina y ahí vemos entonces parte de lo que son las entradas del fuerte. Los puntos de observación a un costado del Hotel Washington. Cuando vamos ahí, en un momento vamos a ver parte de lo que era, pero ya todo esto fue demolido para darle paso a otro proyecto. En el área de Cristóbal, me voy a enfocar hoy en datos curiosos que sucedieron en la zona porque los desconocemos. Siempre que vamos a Colón hablamos del puerto de Cristóbal, de su importancia, de los sitios de defensa que habían allí. Era un puerto para submarinos y allí se dio un caso. Este barco que vemos a la mano izquierda no hizo el alto cuando se le solicitó a tiempo y golpeó este submarino que es el número 66 y el submarino se hunde en el puerto de Cristóbal. Aquí vemos a los marinos observando cómo está el submarino hundido y este señor que está aquí, que vemos a la mano izquierda, es condecorado por el ejército de los Estados Unidos porque rescata, se mete al submarino, por la parte de afuera, perdón, y golpea al submarino y se da cuenta de que los marinos están atrapados y están con vida. Entonces, de esa forma, él mantiene comunicación con los que están dentro y hasta que se da el rescate. Entonces, el puerto de Cristóbal tenía estas piezas de artillería, aquí vemos cuatro, y lo curioso de estas piezas de artillería es este edificio que vemos al fondo. Este edificio era un edificio que tenía el control de, se puede decir como unas bollas magnéticas que hacían que el casco del barco, recuerden que los barcos son hechos de metal, los barcos perdían todo lo que era el poder magnético porque dentro del canal de Panamá había algunas minas. Entonces, tenían que ser desmagnetizadas los barcos, todo lo que era el casco, para que no se activaran las minas. Entonces, esa era la función de esta pequeña estructura que vemos aquí. Y estos son los puntos de observación de los administrativos, de los principales oficiales del puerto de Cristóbal. Aquí nuevamente vemos entonces una foto aérea de la ciudad de Colón para el año de 1941. Vemos entonces ya nuevamente un poco más claro lo que era el área de las residencias de los militares y parte de lo que es el campo francés, la ciudad de Colón, el área de acá del Fuerte Lesseps y vemos el área de Cristóbal. Entonces, en esa zona, la ciudad de Colón estaba protegida por un punto muy importante que se llama Punta Toro, que es esta que vemos aquí. Ahí vemos que incluso tenía unos rieles para poder, ¿qué? Llevar toda la piedra hasta el final, para poder entonces crear esa barrera artificial para protección de los barcos, porque el oleaje, y más por la temporada de huracanes, pues podía hacer que los barcos encallaran en la Bahía de Limón. Entonces, había que hacer como un rompeola y esa era la función de Punta Toro. Pero Punta Toro se hizo, fue con un material que en el momento, para muchas personas por desconocimiento, no le dieron el valor, se hizo de una zona de portobelo que es muy especial e histórica, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Hay otro dato curioso y muy importante aquí, que en este lado, Punta Toro, había una antena, una antena especial para identificar todo lo que eran barcos, aviones y submarinos que se acercaran, enemigos, a la entrada del canal de Panamá. Entonces, aquí ya nos vamos a enfocar un poquito, entonces, el tema de Punta Toro, porque cuando fueron a hacer Punta Toro y parte de las esclusas de Gatún, los norteamericanos estaban necesitando una piedra especial que les sirviera para poder mezclar y poder crear las esclusas y hacer el rompeola de Punta Toro. Entonces, aquí vemos una fotografía de 1909, donde están parte de los militares en lo que es la aduana de Portobelo, miren el estado en que se encontraba en ese momento, y en la segunda fotografía vemos, desde la parte alta de Portobelo, vemos el pueblo de Portobelo, la ciudad, perdón, y allá al fondo, vemos unas áreas que están como, han sido trabajadas, tiene la mano del hombre, ha hecho su efecto allí. En este lugar había un castillo que era para protección del canal de Panamá. Entonces, ese castillo fue totalmente destruido. ¿Para qué? Para utilizar la piedra, para hacer el Punta Toro y para poder sacar de allí la piedra que se necesitaba para construir las esclusas de Gatún. ¿Cómo se llamaba ese castillo? San Felipe Fierro. Estas fotografías son muy escasas, la verdad son muy escasas, es muy difícil conseguirlas. Incluso ando detrás de un álbum de fotografías que se tomaron antes de destruir el castillo San Felipe Fierro. Entonces, otro dato curioso aquí de San Felipe Fierro es que ahí estaban los cañones, estaban las balas de los cañones. ¿Qué se hicieron? Y aparte de eso, como era un lugar donde se daban enfrentamientos con los piratas, en ese lugar también había cerca, un lugar donde se enterraban las personas, y se encontraron muchas cosas y eso nunca se regresó a la administración panameña. En aquella época, cuando estábamos comenzando como república, no existía una oficina de patrimonio. Entonces, los norteamericanos administraban todo eso a merced. Así que esa parte de la historia nuestra no está aquí, está en otro país, está en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver ahora, desde otro punto de vista, el lugar donde estaba San Felipe Fierro, aquí podemos ver un poquito más, donde, ¿qué se hizo aquí? Una cantera. Ahí vemos parte de lo que es la cantera, las edificaciones, y en aquella época, para el año de 1909 a 1914, en este lugar se sacó mucha piedra para hacer tanto punta toro como para otros arreglos allí que se hicieron en las esclusas y en lo que es la zona del canal. Además de eso, uno de los beneficios que tuvo Portobelo fue que ese movimiento de tropas que estaban en esta zona trabajando, ellos generaban ingreso a la población, pero nos estaban quitando para siempre un patrimonio de la humanidad. Entonces, entramos a lo que es el área de Gatún. Como estábamos viendo, de que se sacó la piedra para hacer las esclusas de Gatún y punta toro, pues entonces vamos a ver, este era el edificio donde se administraba todo eso, donde se tomaban las decisiones en el año de 1909, fue tomada esa fotografía, y esa era la sede mayor de William Silbert, que fue la mente maestra que mandó a hacer las esclusas de Gatún. Y esto tiene que ver con el enclave militar, porque vamos a ver algunos datos más adelante, muy importantes, que tienen que ver con eso. Aquí vemos a los que se hicieron cargo de dibujar las esclusas de Gatún, a mano, son estos señores que están aquí, y aquí vemos la mesa de trabajo, miren lo rústico que era, sencillo, pero ahí lo que valía era lo que, la sabiduría, la inteligencia que ellos llevaban, y el deseo de hacer la octava maravilla. Entonces aquí vemos una vista que se tomó desde, perdón, una fotografía que se tomó desde el edificio donde ellos administraban, que tiene que ver con las casas tipo 14, que son estas, este edificio que se ve aquí, se cree que era el hotel, el tanque de agua, el reservorio, y las demás viviendas. Estas viviendas, ¿qué tenían? Bueno, de acuerdo con los planos de piso, habían cuatro pisos de apartamento, cada uno con cocina, comedor, sala de estar, dormitorio, baños con inodoro, lavamanos, ducha, entre muchas otras cosas, incluyendo la cocina de leña. Pero esto no era para el trabajador afroantillano, o español, que llegaba allí, el gallego, no, ese era solo para los administradores norteamericanos, la clase alta. Aquí vemos otra, otra fotografía, y vemos incluso los postes de tendido eléctrico. Esta fotografía me gusta mucho, y es muy importante tomarla en cuenta, porque estas personas que están aquí, eran las encargadas de manejar esta máquina, y estaban aquí por orden del ejército de los Estados Unidos, porque recuerden que el ejército de los Estados Unidos fue el que conquistó el oeste, y aparte de eso, fueron los encargados de terminar el ferrocarril. Entonces, esta máquina que está aquí se utilizaba para cortar la piedra de origen volcánico, y estos eran los encargados. Aquí vemos entonces ya el pueblo de Gatún desde otro punto de vista, cuando ya fue cambiado para el año de 1914, y vemos la locomotora, cómo era el pueblo. Y entonces, ya para 1940, hay que trasladar nuevamente a Gatún, porque ya se ve inundado, y todo lo demás. Entonces vemos el nuevo proyecto, que es el que a veces visitamos cuando vamos allá. Esta fotografía nos explica mucho sobre el impacto que tuvo el ejército de los Estados Unidos en nuestra historia, porque, por ejemplo, aquí podemos ver el fuerte San Lorenzo, en muy buen estado. Bueno, no es tanto en conservación, pero limpio, pero vemos las tropas bien formadas en la parte del frente, de la parte de arriba, perdón. ¿En qué nos afectó a nosotros la intervención de los Estados Unidos en ese lugar? Bueno, de que en esa limpieza que ellos hicieron para ellos proteger ese lugar, y poder ellos tener una visibilidad hacia lo que es el río Chagres, se dieron casos como este. Todo esto que vemos aquí son las balas de cañón que fueron encontradas en el lugar. No sé qué se hicieron esas balas de cañón, sinceramente. Son fotografías que han ido saliendo ahora, pero ¿qué se hicieron toda esa cantidad de balas? No se sabe. Entonces, aquí vemos uno de los soldados del ejército de Estados Unidos al lado de uno de los cañones en la desembocadura del río Chagres. Entonces, aquí vemos ya lo que es el castillo de San Lorenzo. En este lugar era donde estaba lo que era el pueblo de Chagres, que el pueblo de Chagres tuvo que ser trasladado del lugar. Los norteamericanos decidieron trasladarlo, supuestamente por protección lo movieron. Entonces, ahorita vamos a ver cómo estaba el pueblo. Ahí vemos un poquito más, ya vemos la desembocadura del río Chagres y vemos cómo era el pueblo de Chagres en ese entonces. Ese es el efecto del ejército en la zona, cómo se alteró el estilo de vida y el patrimonio, la historia. Y esta fotografía está fechada, que fue tomada el 22 de febrero del año 1911. Ahí vemos parte de lo que es el pueblo de Chagres y acá vemos otra fotografía. Ya esta es otra que se tomó dentro de lo que es el mismo pueblo. No sé si hay alguien de Colón acá que tal vez le guste o que haya estado por allá por Chagres. Entonces vamos a ver las bases militares que estuvieron, vamos a ver un poco de lo que había aquí y un poco de lo que había acá en el Océano Atlántico, Océano Pacífico. Esta línea que vemos aquí son las 5 millas a ambos lados del canal, pero en el caso de el Chagres pues ellos estaban un poquito fuera de la línea que les tocaba. Entonces esta fotografía fue tomada en Montesperanza en un incendio que se dio allí lo que actualmente es la cárcel de Montesperanza en aquella época era el cuarto frío se puede decir donde se guardaban todos los alimentos que eran traídos y para evitar que se dañaran se guardaban allí. Entonces actualmente es nuestra nuestra cárcel pública de la provincia de Colón. Y la fotografía trata sobre el incendio que consumió los almacenes que habían allí en los alrededores. El campo Coiner el campo Coiner fue un campo que nace para todas aquellas personas que trabajaban en el canal y que pertenecían entonces a la famosa denominación Silver Royal. No sé si ustedes se acuerdan de que en el tiempo de la construcción del canal habían dos pagos el Colroy que era para las personas administrativas los blancos y el Silver Royal que era para los negros y entonces se hizo un campo especial para ellos para que ellos vivieran pero luego se le cambia el nombre pero en aquella época al principio se llamaba Coiner en honor al teniente Richard Coiner que había muerto en el año 1933 1923 entonces aquí vemos un grupo de jóvenes disfrutando de el recreo y ahí vemos la escuela parte de la iglesia entonces seguimos con ya los lugares que fueron creados para entrenamiento aquí vemos una fotografía de la entrada norte de el campo de infantería de Piña Piña pertenece a a una zona muy especial porque allí era donde los soldados aprendían sobre lo que era la supervivencia en selva e incluso se habla de que había un pequeño zoológico donde ellos se relacionaban con aquellos animales que eran sumamente peligrosos y que se iban a encontrar luego cuando eran pasados a otra área del canal a sus prácticas y entre eso estaban pues las serpientes que eran venenosa entonces ellos iban a entrenar aquí tenían su campo ametralladora tenían que pasar los ríos tenían que hacer incluso hay una zona que tiene que ver con armar puentes de pontones se le llama así porque se van uniendo como botes de aire uno al lado del otro y luego se le ponen unos tablones y se forma un puente y eso se practicaba en la desembocadura del río Chagres pero aparte de crear el campo de infantería piña también se creó un campo especial para ingenieros pero ese campo no era un campo de entrenamiento cuando vemos la historia militar de los Estados Unidos en Panamá siempre pensamos que campo es campo de guerra este era un campo de ingenieros pero era para que ellos vivieran allí con los ingenieros que estaban trabajando en qué estaban trabajando en la mejora de lo que era el agua potable la mejora de las carreteras la electricidad la maquinaria todo lo demás aquí vemos entonces ya lo que es el fuerte Sherman aquí vemos una insignia ya un poquito más actualizada de 1953 alguien me hizo una pregunta en la charla pasada sobre las cuantos soldados tenían una unidad un pelotón bueno esos temas me gustaría tocarlos después por el hecho de lo siguiente el ejército de los Estados Unidos se modificó aquí en Panamá porque al principio se llamaba era era como el comando del Caribe entonces aparte de eso los mismos batallones dentro fueron evolucionando y algunos fueron naciendo aquí entonces tiende a enredar un poquito así que en esa parte nada más les pido paciencia y después podemos ver entonces cómo era la forma de división del ejército no es lo mismo a lo que había antes la segunda guerra mundial a después entonces aquí vemos entonces Fort Sherman tenía unidades de artillería estacionadas el primer regimiento de artillería en la costa tipo C y también tenían los reflectores los reflectores eran luces que o sea el radar el radar identificaba dónde había un objeto en el aire y apenas que detectaba el objeto le indicaba a dónde estaban los reflectores para que alumbrara hacia la zona para poder que entonces la artillería disparara entonces por eso estaban los reflectores ahí se necesitaban tres cosas la antena los radares perdón se necesitaba los reflectores y entonces la artillería aparte de la artillería que era para defender lo que era la entrada del canal que aquí vemos algunos aquí vemos que las tropas están cargando el cañón incluso aquí vemos uno el otro son dos cañones se le llaman rifle por el tipo de tubo que es bien largo y es de 14 pulgadas entonces es muy importante tomar en cuenta de que los proyectiles a veces eran tan grandes y pesados que era difícil cargarlos a mano entonces se utilizaba un carrito que ahí vemos a la unidad al soldado con el carrito y había otro que usaba incluso una grúa para poder cargar el proyectil aquí vemos la batería antiaérea los soldados en sus prácticas y vemos también los morteros de 12 pulgadas que tanto se utilizaron en Sherman como se utilizaron en el área del Pacífico aquí nuevamente vemos los rifles de 14 pulgadas vemos los soldados en formación y acá vemos otra fotografía donde vemos los soldados movilizándose de un lugar a otro todo eso todo lo que fue todos los fuertes en esa época estaban conectados por una línea de tren aquí vemos nuevamente los los morteros de 12 pulgadas que estaban pero en este caso entonces en Fort Randall se dice pues que habían 8 ubicados allí en ese lugar un permisito Edelmis puedes subir un poquito acercarte un poquito más el micrófono para que te escuche mejor ahora sí listo entonces este tipo de cañón se llama cañón de ferrocarril aquí ustedes como ven él tiene una base hay un gran círculo este círculo ustedes lo van a poder ver cuando visitan el centro Punta Culebra ahí en el área de Fuerte Amador o Fuerte Grand perdón ahí ustedes van a ver este círculo este cañón tenía la posibilidad de incluso se le llama ferrocarril porque tenía rieles y este podía ser jalado por una locomotora es más no sé si ustedes han visto las películas de la segunda guerra mundial donde los alemanes llevaban un ferrocarril y en la parte de atrás llevaban hasta un cañón y el cañón disparaba bueno son este tipo de cañones que este se utilizaban y estaba tanto allá en Fort Randall como también estaba en el área de Amador este pueblo es muy antiguo y les comparto esta imagen porque fue un pueblo que desapareció se le decía Montelerio este pero ellos en aquella época le decían Mitchellville por un hombre o una persona que trabajaba y que era muy querido era un capataz ahí entonces se tomó esa foto y dice café mañana de Mitchellville y este ¿dónde estaba? Montelerio aquí esta línea que vemos aquí negra es donde pasan los barcos para poder salir o entrar por el océano atlántico o si van para el océano atlántico entonces Montelerio estaba aquí antes de que se inundara antes de que existiera el lago Atún entonces al al crearse el lago esto iba a caer como una isla entonces lo que hicieron fue que cambiaron el pueblo a otra zona lo movieron y entonces ¿por qué lo cambiaron? porque bueno había que por aquí estaba pasando la línea del ferrocarril pero no iban a quedar aislados y había que crear una seguridad para el canal entonces no se podían tener civiles en la zona entonces aquí hay un dato curioso sobre esto miren fíjense bien en esta línea porque esto lo vamos a lo vamos a ver más adelante aquí están parte de las personas que trabajaban allí y eso tiene que ver con una comunidad que se instaló allí para el tiempo de la construcción del canal francés entonces cuando se inunda había que crear un gran puente para poder que el ferrocarril cruzara de un lugar a otro aquí ahí se ve que hay como un relleno pero hay una parte que no es relleno porque hay que ahí vemos que hay un como una draga bueno hay una parte del mismo ferrocarril que se levanta o sea es como una puerta como un puente hay que levantarlo para que para que esta grúa que se dedica a lo que es mantenimiento del canal saque todos los desechos del canal y lo lleve a la otra zona vamos a rapidito aquí si el barco está en esta zona trabajando quitando lo que es el fango o tierra arena del fondo del lago entonces el barco tiene que pasar por aquí para tirar el desecho por acá entonces había que hacer un puente y eso lo hicieron acá por eso también había que cambiar el puente montelirio aquí ya vemos el puente elevado y esta es la línea del ferrocarril ahí nuevamente lo vemos y entonces para esa época se construyeron este tipo de barcos que es una casa miren arriba es una casa totalmente equipada porque los que trabajaban en la zona iban a estar varios días lejos de casa entonces había que crear las condiciones para que ellos se sintieran cómodos y se hacía este tipo de barcaza con habitaciones comedor servicios y todo para que ellos pudieran trabajar entonces este punto aquí hay que tenerlo muy en cuenta porque para poder hacer esa línea que conectaba montelirio con las orillas del lado gatún ellos tuvieron que usar este sistema de donde ahí vemos la locomotora y donde están tirando los pilotes para crear como un puente y luego entonces la locomotora iba tirando la tierra a ambos lados para poder crear el montículo de tierra que sostiene entonces las líneas del ferrocarril para evitar de que se fuera a eso era como para permitir que se compactara estos son como hacían como las varillas de acero entonces así mismo se hizo el costway de Amador de esta misma forma este mismo sistema lo utilizaron allá entonces aquí estamos ya viendo un poquito lo que es la vida diaria de los soldados vemos lo que es una lavadora como ellos hacían las lavadoras en aquella época aquí vemos el estilo de comida ya aquí vemos entonces para los años 40 cómo era el mantenimiento del equipo que ellos utilizaban aquí en Panamá los tipos de calibre 50 que eran las que utilizaban los aviones ahí vemos que le están colocando las balas las correas entonces aquí ya entramos en lo que es el área de municiones lo que fueron las bombas ahí vemos una de mil libras acá vemos otras aquí vemos cuando las están instalando en los aviones esto se las puse para que ustedes vieran todo lo que había aquí no solamente eran tropas sino había un material bélico muy importante para ellos ¿por qué él está moviendo esto con los pies? porque esto es muy mortal aquí se hicieron prácticas de bombas armamento químico entonces no se podía tener contacto con ellos aquí vemos cuando estas son bombas que son para dejar caer hay otras que son cargas de profundidad que la vamos a ver más adelante aquí vemos entonces ya las tropas moviendo las bombas con las grúas todo esto se daba en la zona del canal de Panamá y entonces llegamos a lo que es el área de Albruck aquí vemos cómo era Albruck incluso allá vemos un pequeño tractor trabajando vemos el edificio del canal de la administración aquí vemos la cantera que estaba en el cerro Ancón la cima del cerro Ancón y vemos un par de viviendas que se mandaron a construir para el tiempo de la segunda guerra mundial esto aquí era un área fangosa entonces aquí hay otra fotografía perdón disculpen aquí hay otra fotografía donde se ve cómo era aquí vemos el edificio de la administración y cómo era el área fangosa de Albruck y al fondo un poco lo que es Corozal ya cuando se construye en 1930 el aeropuerto de Albruck entonces vemos aquí ya un pequeño desfile de los soldados en lo que era la pista de aterrizaje y Cerro Sosa acá vemos el edificio de la administración entonces este yo les dije que nos íbamos a enfocar en bases que no sabíamos que existían Punta Paitilla o donde está actualmente el centro comercial Punta Pacífica en ese lugar había un aeropuerto que se llama el aeropuerto de Paitilla desde allí desde este aeropuerto era donde salía Marcos Gallibert a entregar el correo a las provincias él fue el primer panameño con licencia 1 para pilotear aviones entonces él salía de este aeropuerto a repartir el correo y entonces para la segunda guerra mundial los norteamericanos toman el aeropuerto ya por una negociación que tuvieron con los panameños para que en ese lugar se instalara el 28 cuadrón de pruebas y evaluación este era el logo de ellos vemos un alacrán con la ametralladora y lleva una carga allí una una bomba y este ellos entonces hacían su práctica desde este lugar cuando termina la segunda guerra mundial y este aeropuerto pasa a manos panameñas ellos le piden a los panameños de que bueno al devolverla toda esta zona era administrada todo lo que es actualmente donde está el hotel Paitilla todo eso era administrado por ellos ellos le piden a Panamá que le hagan un parque frente a la embajada de ellos por eso existía entonces el parque Anayansi donde estaba donde estaba la estatua de Vasconúñez Balboa eso existía allí fue por esa ese convenio que se hizo a cambio de esta base aérea que ellos la hicieron y esta base aérea se convirtió en nuestra base de de vuelos nacionales hasta después de la después en la invasión aquí fue donde donde murieron varios y este ya en 1999 entonces este aeropuerto se empiezan a hacer los movimientos para trasladarlo hacia la base de Albrook y entonces aquí es donde está el centro comercial multiplaza por aquí es donde está Nico Café y aquí vemos la calle que viene de allá de donde están los colegios y que agarra hacia donde está busca la caja para acá está busca la caja entonces en Pacora se instalaron este tipo de radares estos tipos de radares se instalaron después de el 7 de diciembre de 1941 cuando los japoneses atacan Pearl Harbor se empezaron a instalar todos estos radares porque se vio la amenaza ya después de Hawái lo que seguía era el Istmo de Panamá y se temía de un ataque japonés y se empezaron a instalar y entonces en el campo de entrenamiento de Pacora en la charla pasada les enseñé fotos de cómo era se instalaron este tipo de radares como vemos ahí tienen su rueda aquí está un jeep por cada radar de estos a veces había que tener hasta 50 tropas 50 soldados este radar pequeño tenía menos pero hay otros donde se tenían hasta 50 por el hecho de que había que ellos trabajaban con combustible había unos que consumían 4 litros de combustible por hora aparte de eso de la protección de los alrededores y la alimentación de las tropas y aparte de que esto pesaba mucho y había que armarlo entonces habían algunos que pesaban hasta 2500 libras en metal que había que armar entonces ahí cerca de Pacora estaban los aeropuertos se instalaron aeropuertos que a los norteamericanos al principio les pareció una buena idea y luego les fastidió un poco porque nosotros tenemos 9 meses de lluvia entonces se enlodaban mucho era un terreno muy fangoso y entonces este tipo de aeropuertos improvisados de tierra no le fue no le fue muy bueno a ellos para lo que fue el uso de aterrizaje de los aviones ahí vemos un hangar todo esto fue desarmado y se lo llevaron para otra zona después de terminar la segunda guerra mundial ahora ustedes se preguntarán pero por qué ellos hicieron aeropuertos en la joya y habían 3 allá lo que pasa es que en la segunda guerra mundial es una táctica de guerra de que los aeropuertos principales se tiene un grupo de aviones pero no todo el grupo porque si el enemigo llega a atacar la base va a destruir todos los aviones entonces los pocos aviones que llegan a despegar cuando van a tratar de aterrizar se van a encontrar con una pista destruida y no van a tener donde aterrizar entonces se hacen en otras áreas aeropuertos para que puedan aterrizar pero también para que puedan despegar en caso de un ataque y es una forma de engañar al enemigo porque el enemigo está enfocado en una sola base pero resulta que alrededor de lo que era Albrook estaba Paitilla estaban las 3 de la joya y aparte de eso estaba la de la represa de Madden aparte de eso también estaban las estaciones de temperatura ahí vemos un registro de Pacora Panamá La Joya aquí dice que empezó en 1942 y en 1945 fue el último reporte que se hizo de la temperatura en ese lugar ¿por qué se tomaba en cuenta la temperatura? bueno para poder administrar el canal y todo lo demás y aparte de el combustible las tropas la cantidad de agua que se iba a usar eso tiene que ver mucho la variación del clima en la navegación aérea entonces entramos ya a lo que es el área Gamboa Gamboa era un área donde iban a vivir las tropas no era un área de entrenamiento ellos ahí tenían su campo de golf donde está actualmente el hotel Gamboa Resort eso era un campo de golf pero ya después cuando eso pasa a manos panameñas el empresario Germán Bern hace una negociación con el estado panameño para que se le permita construir un hotel dentro de esa área y lo hace en frente al campo de golf entonces cuando estamos en Gamboa y vemos la piscina y vemos todo ese llano toda esa área verdecita que vemos hacia donde está el río Chagres pues todo eso es parte del campo de golf y los planos que él utilizó para hacer ese hotel fueron basados en la inspiración del hotel Tivoli que existía en el Cerro Ancón ahí vemos algo de lo que es las competencias que se hacían en ese campo de golf allí en Gamboa ahí vemos Gamboa Country Club y este entonces pasamos por Pedro Miguel ya habíamos hablado algo de Pedro Miguel porque se llamaba entonces aquí le presento un poquito lo que fue Pedro Miguel los edificios que existían los que después estaban construidos estos eran los que estaban en Nueva Dorgona y aquí ya eran hechos de concreto esto fue este era un área perdón esto fue una feria de bonos que se hizo una feria de bonos porque se necesitaban recoger fondos para la guerra entonces se le vendían bonos a los soldados entonces en esta feria de bonos vemos a un en ese día un norteamericano que se toma la foto frente a uno de los cañones ya antiguos que tenían los norteamericanos aquí y vemos algunos proyectiles que usaba ese tipo de cañón que nada de eso existe en la zona todo eso ellos se lo llevaron esta fotografía no la quería incluir pero no sé si por aquí esté un amigo que le estimo mucho del ACP Jaime Troyano este como en el canal de Panamá estaban comenzando no había muchas piscinas entonces utilizaron las esclusas para hacer las competencias de natación y entonces ahí vemos a las personas tirándose a las esclusas para hacer la competencia ahí vemos algunos nadando se los puse ahí nada más para que vieran cómo era la forma de ingeniársela para poder hacer distraerse entonces se van creando con todos esos sitios de defensa se van creando instalaciones ¿por qué? porque para la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial habían 13.000 tropas acá ya para la segunda guerra mundial se estima que habían más de 65.000 soldados casi llegando a 68.000 entonces habían tantos soldados que dormían en los hangares en Albrook en los hangares de los aviones entonces el ejército empezó a invertir por eso cuando vemos el enclave militar no todo era base sino también hay que ver dónde iban a dormir ellos y entonces se empezaron a hacer las famosas barracas los edificios así de 3-4 pisos la mayoría es hecho de madera para darle hospedaje a las tropas entonces allá al fondo vemos el edificio y la administración esta es una foto tomada como quien dice de donde está el café Balboa estás parado en el café Balboa y tomas la fotografía entonces parte el cerro Ancón y el edificio y la administración al fondo entonces en esta otra fotografía ya podemos ver entonces desde como si tuvieras en el edificio de la administración cerca donde está el Boston School o donde está Balboa el teatro Balboa más o menos más adelantito viendo hacia hacia donde está esto que está aquí el café Balboa aquí podemos ver un poquito los pequeños monorieles que habían en el lugar que servían para transportar a las personas vemos un vendedor de frutas aquí podemos ver la foto más cerca el pequeño tranvía la estación del tranvía vemos el café Balboa que todavía existe la iglesia que ahí está y vemos el vendedor de frutas entonces aparte de 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 lo que es el área de la boca en aquella época no existía un puente para conectar la ciudad con el interior de la república entonces habían unos transbordadores o unos ferries para transportar las tropas de un lugar a otro y aquí vemos esta foto es más antigua de 1940 cuando las tropas se movían eran en caballo habían solo en Clayton habían más de mil caballos entre caballos y mulas porque en aquella época eso era lo que les permitía ellos moverse más rápido no habían carreteras en el Istmo de Panamá los caminos estaban en muy malas condiciones y los vehículos no existían entonces se movían y aquí vemos el ferry trasladando la artillería para las prácticas y los recorridos también se mandó a hacer lo que era el Hotel Tivoli el Tivoli ya viene de mucho antes pero era el utilizado para todos los eventos de la clase alta norteamericana vemos cómo era un poquito por dentro hay muchas fotografías del Hotel Tivoli pero de esta fotografía lo importante es cómo era más o menos el frente porque de ahí viene la inspiración de Herman Bern para hacer el Hotel Gamboa llegamos a Fuerte Amador Fuerte Amador nace de algo que se le llamaba el vertedero de Balboa en otras palabras Amador no existía ahí y eso nace pues de de toda la tierra la piedra que salía de la excavación del corte culebra había que tirarlo en un lugar y nace nace Amador entonces aquí vemos la vía principal y vemos la línea de edificios las barracas para las tropas y aquí es donde está lo que le llamamos la zona de la rumba entonces cuando estamos cruzando esto ahorita mismo aquí vemos que hay como un muro de concreto pero ahora esto aquí es un relleno esta zona es un relleno y nosotros pasamos por aquí y a veces vamos llegando al Figali Convention Center y vemos que hay como un hueco un agujero y vemos una base de concreto es esta parte que está aquí entonces los norteamericanos hacen un relleno en esta zona nosotros construimos por aquí más o menos el Figali Convention Center y en esta zona colocan una artillería en esa época los norteamericanos estaban planeando hacer una ponerle un nombre y le iban a poner a la artillería le iban a poner Amador pero la esposa de Manuel Amador Guerrero dice la historia que protestó y decía que su esposo merecía algo algo mucho mejor que se le honrara y entonces decidieron este honrarlo creando este fuerte Amador que Amador fuerte Amador es esto que está aquí y esto que está acá al fondo que es Ilanao Perico y Flamenco se llama Fuerte Gran y el Cosway es esta línea que cruza desde Fuerte Amador hasta Fuerte Gran Edelman puede regresar la diapositiva atrás por favor porque la colega Gertie Baus ella quiere saber exactamente dónde está el círculo de rieles del cañón ahí en Amador desde aquí desde esta foto no se ve porque eso estaba por acá porque esta área después fue que se hizo el relleno entonces en esta zona había un área de cañones de la artillería que era para proteger el ¿Alguna pregunta? Oye quería saber eso puede seguir con tu exponer Ok voy para allá Ok entonces seguimos Vamos ahora a tocar un poquito lo que es Taboga Taboga aquí les puse un dato histórico de Taboga en ese lugar está esta iglesia que se dice que es la iglesia una de las iglesias más antiguas del continente es una de las más antiguas y en ese lugar los norteamericanos deciden en ese lugar colocar construir perdón lo que era un sanitario que era como un lugar para las personas que estaban era como un hospital para las personas de enfermas mentales y habían otras que tenían algunas otras enfermedades y eran atendidas allí y en la parte de arriba deciden colocar una versión no portátil este es un ejemplo solamente lo puse así porque la fotografía no tengo fotografía de esa zona de Taboga de este tipo de radar que es el SCR 271 se dice que este radar se colocó allí fue porque estos tipos de radar eran los que estaban en en Pearl Harbor y detectaron los aviones japoneses 30 minutos antes del ataque solo que se ignoró el aviso de los radares entonces se dio aquel aquel gran hecho que quedó marcado en la historia entonces se mandaron a hacer más y se colocaron en diferentes puntos dentro de del canal de Panamá y entre eso lo que fue el área de Taboga y en Taboguilla se mandaron a colocar unos cañones ahí en Taboga se mandó a hacer unos un puerto para este tipo de botes que son se le llama el diseño aquí dice diseño PT 109 es un PTBot ustedes lo pueden buscar en internet ahorita incluso vamos a ver un pequeño video del uso que se le daba tenía dos pistolas 50 gemelos de dos cañones cerca del centro por la cabina aquí vemos más o menos la ubicación aquí hay una dos tres y aquí tenemos la otra al frente y aparte de eso llevaba los cuatro tubos de tropedo que son estos dos que van aquí atrás y dos que están casi a los lados estos tubos eran lanzados al mar y ellos se dirigían hacia el submarino estos eran tubos que eran de eran parecidos a carga de profundidad pero ellos se abrían en el agua y empezaban a andar y se dirigían al objetivo este tipo de lanchas eran utilizadas para para atacar submarinos aquí vemos el escuadrón mosquito ahí vemos un mosquito con la carga de profundidad para antisubmarinos esta fotografía sí es de acá del área de Taboga ahí vemos los los pitibots ordenados en un muelle que se había hecho de madera ahí cuando ustedes van a Taboga hay una parte cerca de la playa donde hay un ancla está toxidada yo tengo ya como un año y medio que no voy no sé si se encuentra el ancla allí todavía que era donde se señala donde estuvieron ellos donde estaba el puerto de ellos entonces aquí vemos un poquito más de cómo eran estos tipos de embarcaciones se dice que el presidente John F. Kennedy venía para Panamá o sea a él lo habían él se había metido al ejército en esa época en la Segunda Guerra Mundial y a él lo envían a Panamá pero él renuncia a su designación y pide ser trasladado a Asia entonces él se va para allá y por eso no pasó por el ismo pero él en el en el ejército él estaba metido en una unidad que tiene que ver con este tipo de botes antisubmarinos entonces aquí vamos a ver no sé si vamos a ver si se logra ver el video completo de me dicen si se escucha bien se escucha no se escucha todavía vamos a ver uy disculpen ahora a ver déjalo correr no se escucha el audio pero está corriendo el video yo y Gracias. Ok, el video era corto. ¿Se vio bien? Sí, se vieron cómo se movían los pitibots y todos estos detalles, ¿no? Ajá. La idea es que cuando ustedes vayan a Taboga, hoy en día usted va a disfrutar de la arena, de la playa, pero esa isla jugó un papel muy importante en la defensa del canal de un posible ataque japonés. Y en ese lugar estaban los pitibots. Se calcula que había más de mil soldados en el lugar, porque no solamente estaban los encargados de pitibots, también estaban los encargados del mantenimiento de las instalaciones. También estaban los de la antena, que estaba en la parte más alta en el cerro de ahí de Taboga. Y el aeropuerto que tiene la isla de Taboga fue construido por los norteamericanos. ¿Por qué? Porque era más fácil, era mucho más rápido moverse desde Albrook hacia Taboga por aire que por mar. Entonces, muchas de nuestras islas hoy en día tienen un aeropuerto, es gracias a esa intervención norteamericana que tuvieron en estas islas, pero no todo fue favorable. Ahorita lo vamos a ver. Aquí vemos lo que es el aeropuerto auxiliar de Isla del Rey. Fue construido también por ellos. Ahí vemos lo que es Isla del Rey, vemos la comunidad, vemos el aeropuerto. Y acá vemos lo que fue uno de los registros. Roussiumundi es una ubicación en Panamá para referirse... Bueno, esta es otra... Disculpen, aquí me equivoqué, fue de fotografía. Aquí lo que tenía que decir era Isla del Rey, disculpen. Este es de Rousseau. Pero, bueno, es un ejemplo, porque en ese lugar también había una torre para ver la temperatura, cómo variaba la temperatura en el isla. El proyecto San José, miren, ustedes pueden buscar en internet, The San José Projects, en inglés. Ustedes van a ver una película que les va a durar aproximadamente unos 30 minutos de cómo ellos hacían sus prácticas de armas químicas en la isla de San José. El registro dice que las cabras eran traídas desde Ecuador. Las traían directamente a la isla de San José y las amarraban y entonces los soldados disparaban sus morteros o dejaban caer algunas bombas cerca de donde estaban las vacas, donde estaban, perdón, las cabras, para saber cuál era la reacción de ellos ante el gas mostaza y otros químicos que ellos practicaron allí, y otras bombas químicas. Entonces, estos son ejemplos de fotografías. No tengo fotografías de ese lugar de San José. Son muy difíciles porque son confidenciales por el tipo de imágenes fuertes, pero conseguí algunas ahí como para que tengan un ejemplo de lo que es el efecto del gas mostaza en el ser humano y de algunos utilizando la mascarilla. Y así como ustedes ven aquí que está el caballo con su mascarilla, un burro parece, ellos también le ponían las mascarillas a los animales porque ellos querían saber cuál iba a ser la reacción del animal. Si el animal se moría, pues entonces la mascarilla había que mejorarla o había que cambiarla. Y también querían ver cuál era el efecto de la piel. Entonces, San José era como una área de prueba. Y en ese lugar todavía hay armas químicas que por eso el gobierno panameño siempre hace mención de que se está pidiendo que Estados Unidos venga y haga la limpieza de ese lugar. Entonces, aquí nuevamente regresamos a lo que es el área de Fuerte Amador. Esta área de aquí es Fuerte Amador. Esto es el Cosway. Esta zona de aquí es Isla Naos. Y aquí vemos Isla Perico e Isla Flamenco. Entonces, antes de que se construyera el canal de Panamá y se declarara eso una zona para uso militar, pues ahí habían algunas, una estación de cuarentena para el tiempo de los franceses. Aquí vemos cómo era la estación de cuarentena, las casitas. Y entonces cuando estamos allá vamos a ver estos pequeños montículos de concreto, que era donde estaban esas viviendas. Y vemos algunas de las, de los cañones. Vamos a enfocarnos un poquito nada más en los cañones porque la idea es ver las otras bases que estaban en el país. Aquí vemos algunos de los cañones que estaban, los cañones de rieles, ¿se acuerdan? Lo mismo que vimos en, que estaban en Colón. Aquí vemos otros, la artillería antiaérea. También eso estaba en Fort Cobie. Aquí, este es uno de los cañones mucho, los más grandes que había. Este sí es ahí de, esta fotografía es de, de Punta Culebra, donde está el famoso, el acuario del Midsonian. Bueno, allí. Ahí se ve que, ahí están las líneas del tren. Es más, cuando usted vaya a visitar el lugar, ahí usted se va a encontrar con las líneas. Y esta grúa se utilizaba, era para subir las municiones. Aquí vemos los soldados. Esto parece una munición que la van a subir al, al cañón para hacer disparada. Vamos a ver cómo era el transporte aéreo en aquella época. Los primeros aviones presurizados del mundo. Presurizados, ¿por qué? Porque es que en aquella época las muchachas que trabajaban en los aviones tenían que ser médicos y tenían que ser azafatas. O sea que, el problema de la altitud, cuando el avión se elevaba, este, hacía que las personas vomitaran en los aviones y todo lo demás. Entonces, había un constante tráfico aéreo entre Estados Unidos y Panamá. Entonces, cuando salen los primeros, el primer vuelo de Estados Unidos hacia Panamá, fue el Clipper Comet, que fue el primer vuelo de estos aviones que venían presurizados. O sea que, el efecto de la altitud y la presión del aire, el peso del aire, no iba a afectar a la tripulación. Entonces, este fue el primer vuelo que se hizo hacia nuestro país. Y entonces, aquí ya vemos lo que fueron los aviones que eran utilizados para carga. Vemos el Douglas C-47. Algunos eran utilizados para pasajeros. Aquí vemos otro avión de carga. Ya estos son otro tipo de aviones que ya incluso traen su defensa para ataques aéreos del enemigo. Parte del mantenimiento, perdón. Todas las fotografías son de aquí, de Panamá, de la zona. Acércate un poquito el micrófono. Ok. Todas las fotografías son de la zona del canal. Ahí es cuando se están preparando para colocarle las municiones a los aviones calibre 50. Estas son las prácticas que se le hacían a ellos allí, los entrenamientos. Esta era para ver la presión, el viento. Las escuelas que habían acá para aprender. Había escuelas de pilotos. Incluso, hay aeropuertos que fueron utilizados para entrenar a los pilotos de Brasil. Y entonces, este, todo esto es parte del entrenamiento, los francotiradores y demás mecánicos. Estos son los reflectores que eran utilizados para alumbrar el cielo, la vista nocturna. Entonces, aquí comenzamos a ver lo que es ya el papel de la mujer dentro de la zona, en el ejército. ¿Qué funciones tenían? Bueno, habían unas que eran mecánicas, pero aquí vemos en los tipos de uniforme, de acuerdo a la base, a donde iba a estar. Y también tenían un uniforme que era para estar en el cuartel y otra para ir a algunos eventos formales. Que eso lo vamos a ver ahí rapidito. Aquí vemos las enfermeras, pero este es en Forgult, allá en Colón. Que esa es la escuela de las Américas que, para los que no sabían, dónde está actualmente el hotel... Meliá. El Meliá, perdón, en esa escuela se entrenaban a los... Se entrenaban a militares para que le dieran golpes de Estado a sus presidentes. Entonces, de ahí viene Omar Torrijo, viene Noriega, Augusto Pinochet, y vienen otros líderes centroamericanos. Ahí vemos parte de lo que es el vestuario. Siempre nos enfocamos de que, bueno, bases militares, pero ¿cuál es el papel de la mujer? Bueno, ellas eran las que atendían los teléfonos, los hospitales, la enfermería, se hacían cargo de cocina, ¿no? Porque eran cantidades exageradamente grandes. Entonces, ellas no hacían eso, pero sí se encargaban de todo lo que era medir la temperatura, estadística y demás. Entonces, vamos a ver Fuerte Kobe, o Punta Bruja. Ahí vemos por qué se llama Kobe, por este señor William Augusto Kobe. Y en ese lugar estaba el Cuerpo de Artillería Costera de los Estados Unidos. Aquí vemos lo que es Kobe, es esta zona de aquí, o Punta Bruja. Y acá entonces vemos lo que es el aeropuerto de Hogwarts. Ahora se le llama esto Panamá Pacífico. Aquí es donde llegan los vuelos internacionales de Colombia, con estas empresas de bajo costo que tenemos. Entonces, aquí en Panamá nace este batallón especial, que yo les hice mención. Perdón, no es un batallón, este es una brigada. Nace aquí en Panamá. Y yo les hacía mención que era con la intención de invadir una isla del Caribe. Aquí vemos parte de lo que eran los cañones que habían en Punta Bruja. En sus inicios. Es importante tomar en cuenta en este cañón la grúa que está aquí para colocar la munición. Y esta locomotora que era para mover el cañón o incluso llevar carga o llevar a las tropas. Una de las ventajas que tenía este tipo de cañones era que el cañón podía disparar de hasta 6, 7 lugares distintos. Ahí vemos la batería Murray, sin fuerte COVID. Ahí la vemos ya con camuflajeada. Y entonces aquí vemos el 551 batallón de infantería de paracaidistas que fue creado aquí en Panamá. Para, este, misiones especiales. Y entre eso pues era, este, hacer algunos ataques. Aquí lo vemos en las intervenciones que hicieron en la Operación Dragón. Aquí vemos cuando estaban practicando en paracaidismo. Los bonos de guerra que ellos también participaron en ese evento haciendo demostración de paracaidismo. Hay videos donde ellos saltaban y el público pagaba por ir a ver el espectáculo. Y de esa forma el gobierno obtenía fondos para cubrir los gastos militares. Ahí vemos cuando se hacen la revisión de los paracaídas, cuando se les entrega. Y entonces vamos a ver las bases norteamericanas por provincia. Esta parte muy poco se habla en Panamá. Hay muy poca información. Así que, este, las bases norteamericanas tienen muchas, muchos objetivos y algunos son distintos. Por ejemplo, habían sitios de defensa, habían aerodromos, bases navales, bases aeronavales, estaciones de radio, estaciones de radares para advertencia de aeronaves, bases para fuerza terrestre. Y aquí están las provincias en las cuales vamos a ver algunas. Rihuato, por ejemplo. Aquí vemos los aviones Curtiss. Vemos este, este gran aeropuerto. Esto que vemos aquí era el puerto. El puerto que unía a la base militar de Rihuato. Aquí vemos las barracas y el aeropuerto. Actualmente cerca aquí está, es el hotel de Cámero. En esta área. Está el hotel de Cámero. Y vemos parte de lo que eran los aviones. Aquí vemos otro tipo de aviones que estaban designados. Los primeros que estuvieron allí. Y ya luego los un poco más así avanzaditos. Ahora, yo no he puesto aquí la gran cantidad de grupos de aviones que trajeron por el tiempo. Pero sí ya se me envió un, tengo un listado completo. Son como 10 páginas de todos los grupos que fueron enviados a Rihuato solamente para entrenamiento. Aquí vemos las tropas de desembarco en práctica. Rihuato. Y entonces este es el campo de Aguadulce. El aeropuerto principal era Rihuato, pero ellos tenían otros aeropuertos. Entonces vamos a ver los otros aeropuertos que eran como apoyo. Es lo que Nantes les decía. Ellos no concentraban todos los aviones en un solo lugar. Los tenían en varios aeropuertos. Entonces estaba el aeropuerto de Aguadulce. Que ahí vemos un Douglas B-18 Bolo en el campo de Aguadulce. Aquí les puse la fecha en que fue abierto en 1941 y fue cerrado en 1948. Aquí vemos otro tipo de aviones que estaban en el lugar con las ametralladoras de cola. Y vemos el escuadrón de bombarderos. Aquí vemos otro tipo de aviones. No los puse porque Rihuato de verdad tenía bastante. El campo de Antón. Conocido, perdón, aquí dice Antón Fields, pero había otro que es el de Aerodromo de Pocri. Son dos distintos. Entonces, en las margaritas, es el que está yendo para el Valle de Antón. Esa era una estación de advertencia. Era un radar. Aquí vemos el SCR-271 aquí en Panamá. Este tipo de radares, como fueron los que dieron la advertencia temprana en la Segunda Guerra Mundial, en Pearl Harbor. Entonces, se trajeron y se colocaron en Punta Tabúrica, allá en Puerto Armuelle, en Isla Coiva. Por eso, en Isla Coiva hay un aeropuerto. Y cuando se habla de la historia de Isla Coiva, se habla de que allí estaban los norteamericanos. Estaban los norteamericanos, tenían su aeropuerto, pero era por una estación de radio que ellos tenían allí y una estación de radar. Y había otra que estaba en Jaqué. Entonces, del lado del Caribe, tenían una pequeña en Almirante y una en un lugar que se llama Pito, en un lugar del interior de Pinodana. En el Darien, estaba la zona, ellos le llaman así. Mire, que a veces cuando uno busca información de la zona del canal, no encontramos, pero es porque ellos le tenían otros nombres. Entonces, a Darien, ellos le ponen zona del canal Darien. Ellos lo incluían como zona del canal. Entonces, ahí vemos parte de lo que es el aeropuerto de Jaqué. Ya, esta es una foto más actualizada, ya renovada. Entonces, en la provincia de Los Santos, ellos tenían lugares, por ejemplo, en la Candelaria, en Pocri. Perdón, ahí se podría, es Pocri. Discúlpenme, ahí fue un error mío ortográfico. A veces hay que tener en cuenta algo aquí. Cuando vamos a buscar las bases norteamericanas en internet o en un archivo, ellos no lo escribían Pocri de Los Santos, sino que lo escribían, parece que en aquella época buscaron los idiomas y entonces, en lengua indígena, o en una traducción que hicieron los españoles, no se sabía si era Pocri o Pocri. Entonces, ellos pusieron Pocri. Entonces, cuando usted va a buscar allá Pocri de Los Santos, no le va a aparecer Pocri, sino es Pocri. También tenían en el Peñón de la Onda, que era un área de práctica de tiro, y una zona que se llama Los Frailes. Esa de Los Frailes no la conozco. No la conozco, no he encontrado nada, no sé el objetivo. La provincia de Herrera tiene bases militares, pero tampoco no he encontrado información de a qué se dedicaban. No tenían aviones, eso sí. No sé si eran utilizadas para entrenamiento de tropas, no sé. Entonces, aquí donde está el punto rojo, ese es porque ahí estaba la Punta Mala, la estación de radio Punta Mala, pero en los documentos norteamericanos aparece como Cape Mala. Así aparece. Entonces, cuando usted pone Cape Mala, ya entonces usted va a tener más información de lo que es tipo de antena. Esta era para ayudar a la comunicación de los barcos que iban a entrar al canal de Panamá. Y aparte de eso, iba a servir para protección. Porque miren, por eso es que había una por aquí por Darien y estaba esta, porque estas dos cerraban el espacio y avisaban acá, más o menos con unos 25, 30 minutos de anticipación de que había una aeronave que se acercaba. Entonces, la posición geográfica, ellos la habían estudiado, estaba la de aquí, en esta zona, que es Punta Burica, la de Isla Coiba, estaba esta de Punta Mala, aquí en Isla San José tenían una, por acá tenían en Taboga, Taboguilla, esta zona de aquí, también tenían donde estaba el Parque Nacional Campana, una zona que le decimos el búnker, ahí también tenían torres, además ahí tenían armamento antitanque y demás. Perdón. Entonces, toda esta zona era vital. Es más, la protección del canal de Panamá, con ellos comenzaba en Nueva Gorgona, aquí, y terminaba por acá, por Pacora. Esta parte era esencial, pero tenían entonces las bases por acá para interceptar, para interceptar, este, cualquier avión que llegara, e incluso submarino. Entonces, en el lado atlántico tenían una por acá, y la otra estaba acá, pero la de acá tiene un objetivo un poquito distinto, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya vimos esta estación, allí incluso le puse el nombre del que tomó la fotografía, es un álbum de una persona. Esta, esta estación, después de la Segunda Guerra Mundial, es abandonada. Entonces, la presidenta, expresidente de la República, Mireia Moscoso, la compra, la adquiere. Entonces, la oposición en un momento protestó, y ella hace mención de que esa propiedad había sido de su abuelo, pero se la había empoderado los norteamericanos para hacer la estación, y entonces, este, ella, como ya la había comprado, lo que hizo fue que la tiene como una fundación, Fundación Río Sereno. La pueden buscar en internet. Entonces, no sé si por medio de la, de la, de esa fundación uno pueda visitar entonces la, la estación de Punta Mala. Así estaba cuando estaba abandonada, y así es ahora la mansión con su piscina y todo, y ahí están las antenas todavía. Entonces, este es el campo de San José. Cuando ustedes van a buscar algo de, las bases militares en Chiriquí, allá había una base aeronaval. Esa base aeronaval, se llamaba Campo San José, o San José Fields. Tiene dos nombres. A veces les va a parecer como Campo San José, o San José Fields. Habían muchos aviones en la zona. Se estima que habían más de mil hombres allí, y aparte había un ejército de soldados que practicaban en las montañas. Perdón. Entonces, en esta zona, en, en Chiriquí, ellos practicaban en, eh, existen otros aeropuertos en Río Sereno, eh, perdón, en Volcán, eh, en Potrerillos, en Puerto Armuelles, en Progreso, en el área Bananera, también aterrizaban por el área de, eh, perdón, Hualaca, y Tolé. Entonces, este, ahora yo me preguntaba, ¿por qué habían tantos aeropuertos en Chiriquí? En Veragua, habían bastante también. Estaban en Cañazas, en Calobre, eh, cerca de, yendo para Santa Fe. En el mismo Veraguas, en La Palma, había uno, entonces, en las investigaciones que estuve haciendo, esa la relucí que, no existía, o sea, sí existía la carretera interamericana, pero era totalmente de piedra, era rústica. Entonces, en los tratados de, que se hicieron para esa época, se le dijo a los Estados Unidos que, bueno, ellos podían hacer las bases, pero la alimentación, los productos que iban a consumir, pues, tenían que ser, eh, nacionales. Entonces, habían productos que compraban, porque nosotros los producíamos, los panameños de la época, pero habían otros que no. Entonces, los caminos estaban en muy mal estado, entonces era mucho más fácil trasladarlos vía aérea. Entonces, por eso existen muchos aeropuertos. Casi todos nuestros aeropuertos actuales, fueron aeropuertos construidos por el ejército, de los Estados Unidos. Entonces, eh, siguiendo aquí, vamos a ver Bocas del Toro. En Bocas del Toro, existían en Changinola, el, había aeropuerto en Changinola, estaba el de Bocas, el de, eh, almirante, almirante, y estos aeropuertos se hicieron, e incluso había una, habían tres pitibots en la zona, no, no hay un registro de qué tiempo demoraron allí, que eran botes para, eh, antisubmarinos. Recuerden que, de ahí de Bocas del Toro se producía el banano, entonces, los alemanes, atacaban todos los submarinos que, digo, todos los barcos que, que llevaban abastecimiento a las tropas. Entonces, eh, para protección, pues, tenían esa pequeña embarcación, pero, el 805 Batallón de Aviación de Ingeniero, eh, es organizado y se envía a Panamá. Pero, cuando ya están establecidos aquí, ellos envían un, un, un barco hacia, hacia Guatemala, con un cargamento de, de maquinaria, eh, y este, este barco, que se llamaba el SS Sig Saola, fue torpedeado por un submarino alemán. Y ese barco, el registro que dice, es que este barco se hunde cerca de Colón, eh, pierde toda la mercancía, eh, todos los vehículos. Entonces, eh, todos esos vehículos le pertenecían a este marco, a la empresa, eh, perdón, a este, a este batallón, el C-BIS, eh, y es por ello que entonces se envía a la zona, un pequeño grupo de aviones, eh, con carga submarina, con radares para detección, y este es uno de los aviones, el BPB, eh, 2-14, que fue enviado, pero este avión no iba solo, eh, también, este, se envió, ustedes lo pueden buscar en internet, existe este, la historia de este barco, el U-S, albemarle, a B-5, que, este, se estableció allá, y, eh, aquí vemos que tenía una grúa, y entonces él levantaba el avión, lo subía al barco, para reparación, para combustible, para, eh, eh, ya sea que se iba a mover el barco a otra zona. Entonces, eh, este grupo de los C-BIS, ellos, eh, ¿qué función hacían en el país? Bueno, ellos se encargaban de lo que era construir las torres, los caminos, aquí vemos a uno con una, un tipo de, de tractor, eh, hacían los, eh, este tipo de vivienda, eh, uy, se me fue el nombre del, de este tipo de vivienda, Nissen, y, eh, se llama Nissen, este tipo de vivienda, y ellos eran los que encargados de hacer eso en, en el país. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, ellos son enviados a, a Estados Unidos, pero un grupo se queda, y son ellos, entonces, los que comienzan la construcción de la interamericana. Hay que tomar en cuenta algo, en, cuando hablamos de las bases norteamericanas, norteamericanas, ellos para, para poder moverse rápido, entre el Océano Atlántico y el Pacífico, mandan a construir la, la transísmica, la carretera transísmica, y la que va por el área de Madden. Ahora, nosotros decimos, los norteamericanos, cuando estaban en Panamá, construían buenas carreteras, y el gobierno no construye, mal, buenas carreteras. Bueno, ¿por qué se daba? Porque en aquella época, primero, no se pensaba, en que iban a haber tantos vehículos, pero los vehículos que ellos utilizaban, eran vehículos que llevaban, una gran cantidad de peso, y, este, necesitaban buenas carreteras. Y otra de las cosas, que es lo que me he ido encontrando, es que, si un avión llegaba a dejar caer bombas en el, en el camino, si hacían de buena calidad la carretera, pues iba a hacer menor el daño, entonces, este, eso le permitía a ellos, pues repararlos con mucho mayor facilidad. Entonces, aquí vemos, otro tipo de antenas que fueron instalados, nuevamente repito la foto anterior, y, este, los tipos de radares que se fueron instalando, en los diferentes cerros, y, entonces, aquí, vamos a terminar con este video, que tiene que ver sobre, eh, los Estados Unidos en Panamá. Sí. Gracias. 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 salen a veces unos trailers con tanques de combustible, entonces ese fue una y de ahí había una tubería que iba bajo tierra, cruzaba el canal de Panamá, iba por todo lo que era el Agatú y llegaba a, pasaba por Gamboa, en Gamboa había otras bombas, por eso es que existe el camino del oleoducto, porque esa bomba bombeaba allí el combustible y eso llegaba directamente a Colón. Entonces, todo eso se hizo, toda esa inversión se hizo por la Segunda Guerra Mundial y fue muy poco el uso que se le dio, porque tres años después terminó la guerra y por eso a ellos les dolía entregar las bases porque habían hecho una gran inversión y no le habían sacado casi provecho. Este video es muy bueno, ahí se van a topar todo lo que es las bases militares y aquí les va a aparecer lo que es el área de de piña, el área de entrenamiento y les va a aparecer incluso lo que es las escuelas de las Américas, los desfiles militares, este eran los los barreminas, todo lo que es el entrenamiento lo van a ver ahí, este esta partecita aquí del video es cómo ellos practicaban para controlar una protesta y quiénes eran los que siempre protestaban los panameños, entonces se les enseñaba a ellos. Ese era el desfile, hay más allí, así que bueno, ahí quedamos por hoy. Muchas gracias. Ah, disculpen, eso que está aquí es una cazamata, están subiendo Cerro Campana o bajando Campana cuando vamos para el interior o cuando vamos subiendo de las tantas que hay en la zona que era para protección del canal. Muchas gracias. Ok, Edel, muchas gracias. Las fotografías, como siempre, ampliando tus exposiciones. Conocimos un poquito más de sitios de defensa que existieron en la República de Panamá, que complementaron pues a las bases principales que son las que más comúnmente conocemos, que son las que existen en Colón y las que existieron en el área del Pacífico. Sí tenemos preguntas, pregunta la compañera Mailin Samaniego. ¿Cómo se llama el héroe que salvó a los tripulantes del submarino y cuántos fueron? De la diapositiva que mostraste en Colón, en Cristóbal. Sí, son seis. El nombre, cuando me enviaron la información, me dieron un nombre que no era, así que por eso no lo incluí porque entonces me iba a equivocar. Entonces estoy esperando que me reenvíen nuevamente el nombre porque parece que me enviaron el nombre de una persona que no era. El documento de la información que le estaba presentando, lo recibí de un señor, de un hijo, de uno de los Sonians. Así que para que tengan una idea de lo importante que es la información. Lo único que el nombre se equivocó y estoy esperando que me lo reenvíe. Gracias. Pregunta Mailin nuevamente. ¿Por qué cuando los submarinos transitan por las esclusas, los tripulantes deben ir de pie sobre el mismo? La tripulación del submarino. Sí, correcto. Bueno, hay un protocolo que tiene el canal de Panamá, donde dentro del buque del submarino tiene que ir es un piloto panameño. Y aparte de eso, es una forma de respeto hacia el país y hay un reglamento especial. Por eso no le mencioné el caso de Cocosolo ni de la base de Rotman, porque como tiene otro tipo de, o sea, hay una gran cantidad de leyes que rigen, también, este, no quería entrar mucho en ese tema para no enredar. ¿Se congeló? No. No, no. Dale. Ah, dale. Ya. Ese, por ahorita es la respuesta que le tengo para no equivocarme, por el hecho de que tengo que ver ahora también el reglamento que tiene el canal de Panamá para eso. Y, este, incluso, no sé si ustedes vieron la película especial que dieron del Día de la Victoria de los Rusos sobre los buques rusos que pasaron por el Istmo y que estuvieron ahí en Rotman y que ellos fueron al Casco Antiguo y dentro, ahí en Casco Antiguo hay unos restaurantes que todavía tienen las estrellas, porque es que ellos les pidieron que se quitaran las estrellas para que el panameño de la época no pensara que fueran, que eran comunistas. Entonces, ellos disfrutaron de la ciudad sin el uniforme y en algunos restaurantes dejaron las estrellitas y ahí están. No sé si vieron ese Día de que el Misterio de los Tres Océanos se llama. Está en inglés y muestra todo sobre cómo el canal de Panamá ayudó a que la flota de submarinos rusos pasara por el canal para dirigirse, entonces, a la guerra contra los alemanes. Pregunta Maylin Samaniego. Las áreas contaminadas, conocidas como polígonos de tiros dejados por los Estados Unidos, ¿qué tipo de armamento se dejaron allí y cuál era la función de ellas? Ok. Ellos estaban probando armas químicas. Hay información que no manejo, que no me la han dado, pero, por ejemplo, algo que me llamó la atención fue, por ejemplo, yo no puse Isla Iguana. Ustedes notaron que no puse Isla Iguana porque Isla Iguana era utilizado para un tipo de armas químicas. Y hay un reporte que dice que hizo un soldado de que ya después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, estas armas, algunas fueron puestas en tanques de 50 galones y hay otras de 100, y se le tiró concreto y fueron tiradas al mar después de la península de Azuero. Entonces, ¿qué hay de cierto? No sé. Es un reporte que hizo un soldado. También se habla mucho de San José. En San José se estiman que son unas 50 bombas que quedaron. De esas cuantas son armas químicas, no sé, no la manejo. Es poco lo que hay de San José. En realidad, si usted se pone a buscar, es poco. Lo único que tú puedes conseguir son reportes que se han hecho de otras personas que hicieron otra investigación ya, pero de que sea algo directo del ejército, no, porque es material confidencial. De igual manera pasa con Wille en el área de Nuevo Emperador. No se puede, no se puede entrar, no hay información del lugar. Solo el video que les acabé de enseñar. Bien, ampliando un poquito sobre ese tema, todavía Panamá le está exigiendo al ejército norteamericano que descontaminen ciertas áreas que se utilizaban como polígonos de tiro en el territorio nacional. Todavía en el mero centro de la ciudad, bueno, no en el mero centro, sino en las áreas adyacentes, en los polígonos de tiro que estaban en ciertas áreas cercanas a lo que son el canal ampliado, todavía hay armas vivas por ahí, principalmente en las islas del Pacífico. Entonces Panamá todavía está exigiendo eso y los Estados Unidos manifiestan que ellos depuraron todo y que ellos no tienen que descontaminar, pero todavía hay armas sin detonación en diversos campos de tiro o polígonos o en otras áreas de entrenamiento. En el interior se han encontrado hace como un año, dos años, con armas vivas trabajando un campo, así que no descontaminaron todo, básicamente el gobierno norteamericano. Sí, perdón, hay algo allí que se me estaba escapando. Hay un reporte de un soldado norteamericano que dice que hubieron una de estas armas químicas que fueron, no armas, sino fueron como racimos, le dicen, fueron lanzadas en el Darién. ¿Dónde cayeron? No sé, nada más son reportes que se hicieron. También se habla de Cerro Tigre, que era donde se guardaban. Hay otro reporte que dice que las armas químicas fueron llevadas al aeropuerto de Rihuato y ellos tenían un área de almacenamiento, pero estaban muy mal almacenadas. Y también hay algunos de estos aviones que fueron utilizados, fueron como enterrados en tal parque metropolitano, que por eso cuando tú estás en el parque metropolitano te vas encontrando pedazos de hierro porque era un cementerio de aviones. Ahí era un área donde se reparaban. Esos son los reportes que hay, pero no es algo verídico, no les puedo decir que es cierto, no sé. Son comentarios que otras personas han hecho y que yo los he leído. Pregunta la compañera Doreta, ¿cuál fue el primer hotel construido en Panamá durante la ocupación norteamericana? El primer hotel. Bueno, mire, ahorita estoy haciendo una investigación de los hoteles desde la llegada de los españoles, porque habían hoteles que incluso eran utilizados para unas rutas que tenían desde Natá hasta el puerto de Nueva Lisboa. Entonces, y ahí llegan los, nos unimos a Colombia, hay una escasez de hoteles, y llegan los franceses para la construcción, se hacen y llegan los norteamericanos. Entonces, hay hoteles que los norteamericanos no los hicieron, sino que los compraron. Entonces, la fecha de construcción es otra. Eso hay que también tomarlo en cuenta. Así que podría ser el Hotel Tívoli, el que se considera el primer hotel construido por los Estados Unidos durante el periodo de la ocupación. Pregunta la señora Sandra Chan, ¿por qué el Cerro Sosa lleva ese nombre? Bueno, ahí sí le fallo, disculpe. Ahí sí tengo que reconocerlo. Incluso antes estaba analizando nuevamente, y hacer la investigación de por qué y en qué año se le puso Cerro Sosa. Si en un momento no tengo la respuesta, pues le digo no. Y en esta vuelta no, no la tengo. Esto, pregunta, pregunta la compañera Gerti, ¿sabe algo sobre los llamados radio stations en los bosques de la orilla del lago Gatún? Sí. Esas estaciones de radio, bueno, es que hay diferentes tipos. Es que hay, ¿cómo le digo? Hay diferentes tipos. Todo va a depender en qué momento lo está ubicando. Si es para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. Tienen diferentes usos. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial era para mantener una comunicación. Incluso habían 630 tipos de, 630 de estas lámparas para alumbrar, para identificar aviones. Y hay otras que se utilizan es solo para apoyar a los barcos para cuando van a cruzar el canal. Entonces, en un libro que conseguí, hablan sobre ese tipo de estaciones y su uso. Incluso hay otro que hace mención de que son estaciones meteorológicas. Este es uno de los libros que les recomiendo. Está todo en inglés. Claro, la información que les he estado compartiendo no todo está aquí. Pero lo pueden buscar. Aquí en Panamá ya se empezó a vender este libro. La compañera Cristel Domínguez preguntaba dónde está la isla de San José. Eso está en el archipiélago de las Perlas, Pacífico Panameño. Manifiesta el señor Juan Antonio de la Guardia que en Taboga más bien no era aeropuerto sino helipuerto lo que se utilizó en Taboga para complementar la transportación de los soldados que formaban parte de las tropas de las embarcaciones que estaban ahí en los T-Box 19 específicamente. Pregunta la compañera Unís cuál fue el protagonismo de Isla Iguana. Isla Iguana era una era un campo de prueba de bomba era un campo de tiro. Entonces hubieron pilotos que llegaron aquí y practicaban. Es más hay bombas no sé si yo les comenté que se han encontrado bombas que dentro no tienen material explosivo sino es cemento. Se les sacaba el material explosivo entonces el piloto tenía que calcular usando la tecnología del momento dejar caer la bomba para ver dónde caía pero en Isla Iguana sí era para uso de explosivos y de armas químicas. Ahorita no tengo aquí se me pasó pero sí tengo el nombre del tipo de arma química que se probó ahí. Pero aquí ahorita tendré que buscarlo. Listo. Bien, aquí la profesora Mayra Arango Díez hace un aporte del MIS en honor al ingeniero Pedro Sosa ingeniero panameño que participó en el canal francés y durante la construcción del mismo por eso el nombre del Cerro Sosa. Muy bien, gracias. Entonces pregunta el compañero Eliseo Jackson que si puedes aclarar cuál era la extensión del fuerte Ulises Gran o si eso era todo el conjunto sumando todas las islas. Bueno, se le llamaba fuerte Grant a Isla Nao Flamenco y Perico y hay un reporte que incluye Taboga Taboguilla. Ok, que toda la extensión de lo que hoy conocemos como la calzada Amador fue la base en honor al general Ulises Gran que luego se le cambió el nombre a Amador. Lo que pasa es que no, Ulises Gran ah bueno, sí, cuando ya pasa manos panameñas lo que pasa es que Ulises Gran fue un fue un un soldado norteamericano un general perdón que pasó el Istmo y estuvo allí en esas islas y regresa a los Estados Unidos para él llegó para el tiempo la fiebre del oro en California algo así y cuando él regresa a los Estados Unidos participa de la guerra que había allá y entonces al morir ah perdón incluso fue hasta presidente de los Estados Unidos y entonces al morir pues como él estuvo en esas islas se le puso fuerte Grant en honor a él. Ok, bien Edelmiss esto hay alguna información sobre el citrio en la mesa de Macaraca provincia de Los Santos pregunta Amaril y Villamil lo ando buscando todo lo que es la provincia de Herrera ah, pasa algo en la investigación que estoy haciendo algunos sitios se llamaba sitios de defensa pero no todos eran utilizados para uso militar otros solamente tenían eran los radares pero en 1942 habían unos ingenieros que llegaron acá y se dedicaban a estudiar ciertas cosas a veces se adaptaban entre eso la semilla del maíz y hay un reporte que se los voy a dejar ahí se los voy a escribir para que se los envíes a las personas que están conectadas donde se trajeron más o menos unas 73 tipos de muestras distintas de maíz y fueron sembradas en Panamá para ver si se adaptaban y aparte de eso los árboles de caucho entonces no todo el tiempo fue para uso militar sino también para investigaciones tanto en árboles que iban a ser utilizados después para uso militar o para alimentos Pregunta al compañero Eliseo Jackson Edelmis En las fotos iniciales de su presentación mostró a unos dibujantes de las esclusas de Gatún En la foto el personaje más pequeño con facciones orientales me podría confirmar si es el ingeniero japonés Akira Oyama No, no le puedo confirmar si es el no sé de la foto cuando me la enviaron me pareció muy interesante la foto pero no se me explicó cada uno de ellos solo era el grupo que hizo las esclusas de Gatún que las dibujó y todo lo lo que llevaba adentro pero de dónde venía su nacionalidad y eso no Bueno Eliseo respondiendo a tu pregunta posiblemente sea Akira Oyama porque acuérdate que él vino del Japón con la finalidad de hacer de guiar lo que fueran los contrabajos de represas por la gran cantidad de represas que se hacen en el Japón así que pudiera ser Akira Oyama el que estaba en esa foto ya nos queda a ti, a mí y a los que estamos aquí presentes investigar si es el mismo pero la certeza nos lleva a eso que puede ser por su experiencia de los trabajos que hacía como ingeniero de hacer represas en el Japón No, la pregunta está buena y me llama mucho la atención investigar si él es uno de los que está ahí pero ahorita no le puedo confirmar y al contrario cualquier pregunta que tengan y no la puedo contestar a mí eso me encanta porque la única forma en que nosotros podemos aprender es esa investigando y con esos datos curiosos pues uno va aprendiendo más y la idea es compartirlo con las demás personas para que puedan aprender más sobre Panamá La compañera Mayra Arango profesora manifiesta Ulises Gran con la cuarta brigada de infantería hizo su travesía por Panamá hacia California en el año de 1852 excelente aporte profesora bien Edelmis te damos las gracias por tu faceta de investigador has ampliado un espectro más sobre el enclave militar las lecciones aprendidas que quedan aquí son bueno ya se comprueba más 134 sitios de defensa tuvo los Estados Unidos en el territorio panameño no todos fueron bélicos otros fueron para radares de estación faroles de orientación para misiles algunos fueron escuelas otros fueron entrenamiento de paracaidismo principalmente en el aeropuerto de Albro si ustedes se acuerdan el aeropuerto de Albro estaba dividido en parcela como si fuera caña de azúcar eso era caja canalera y ahí era para los paracaidistas y el descenso de los helicópteros de los infantes de marina acuérdense que ellos sufrieron mucho en la guerra de Vietnam con ese tipo de arbusto así que por eso a los alrededores de las pistas existían estas parcelas de paja canalera y así mismo en Río Bato también para su entrenamiento lo que nos queda pues los Estados Unidos dejó buenas infraestructuras por eso el detalle de que no se querían ir porque habían hecho inversión que no llegaron a explotarla al 100% nos quedaron buenas carreteras con los tratados como el Bush-Ruswell y demás pero tristemente hemos dejado perder esas infraestructuras por las desidias administrativas principalmente las que están en la provincia de Colón y con la ampliación de la avenida Omar Torrijos se intentaron o se tumbaron algunos búnkers también o tipo cazamata que existían a lo largo de la carretera Omar Torrijos que la selva exuberante tropical no nos lo dejaba haber principalmente en el área de Rectán lo que nos queda es investigar un poquito más sobre los temas y conocer un poco más sobre la historia militar en Panamá por parte de los Estados Unidos preguntó Cristel si hubo tanto elemento militar en Panamá porque Panamá tuvo ejército Panamá tuvo ejército se llamó fuerza de defensa primero fue guardia nacional y mucho de la artillería que dejaba a los Estados Unidos en desuso se la daban a Panamá cuando existía la fuerza de defensa por eso existen por chilibre cementerios de equipos rodantes militares del Estado panameño que también son áreas que no podemos ingresar porque están bajo custodia y algunas tienen armas todavía vivas que no han que no han sido depuradas entonces si en Panamá hubo un ejército y fue derrocado con la invasión americana en el año de mil el 20 de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve así que a estudiar un poquito más conocer un poquito más del enclave no todo fue malo y dejaron quedaron ciertas infraestructuras que hoy en día estamos utilizando te damos la gracia Edelmi en nombre de la asociación en nombre de la Cámara Nacional de Turismo en nombre de la Autoridad de Turismo de Panamá por el tiempo y tu talento que nos ha brindado en estos dos temas sobre el enclave militar en Panamá excelente noche para todos nos vemos el próximo domingo con la charla del doctor Hecadon que es la que cierra la charla número 30 de este tipo de este ciclo que iniciamos casualmente con Edelmi con la ruta Cuencafe nos vemos a las 3 de la tarde con el tema Laboratorio Punta Galeta Ciencia y Educación 1960-2020 de parte del doctor Stanley Hecadon feliz noche para todos gracias a todos gracias a todos